¡Buenos días, amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a una nueva partidita de los juegos del hambre en The Cooling Y hoy tenemos un duelo muy especial a cuatro, ten ten ten, con los invitados Flower Street, Madre mía Rubenillo el comemico, Estratusito, Madre mía que he saturao, y Zoco Madre mía le he quitado el audio, jajaja Vale, no sé de qué sabe más, el problema Que me escuchaba muy satura, pero me da igual A ver, no, es mi voz asquerosa, que no sé Eso es verdad ¿Pero ahora se me oye bien? Eh, sí, sí Vale, a lo mejor porque toca el micro Que os fallen, que os fallen Bien fuerte si te oye, en fin, ¿dónde estáis? Yo básicamente estoy en un sitio Vale, reglas, por cierto, reglas, vamos a empezar Vale todo, a la toma reglas Vale, vale, vale Vale todo menos arma de fuego O sea, menos airdrop con arma de fuego, perdón Pero si me toca, sí Si te toca, te la puedes quedar Hombre, no, y si no, también Pero no usar, te la puedes quedar, pero no usar Exactamente, te la puedes quedar, yo he dicho que la puedes usar en un combate Así que, como digo, vale todo, vale Lo único que no vale es el arma de fuego Eh, vamos a compartir, coño Ah, aquí estaba yo, fuera ¿Están juntos los mierdas secas estos? Sí Sí, tío, me ha venido a quitar mi aeropuerto ¿Qué estaba yo aquí? ¿Cómo te...? Me ha quitado mi aeropuerto, dice A ver... Pero ya ha revelado mi posición, tío Creo que he hecho mal a la cereja Tú la mía, no te jodes No estás jugando, eh ¡Hala! Mira qué cerda Con cleaver y con arco, que vaya Dios... Madre mía, cómo es Chiva Stratum, estás haciendo perder tiempo, eh Me estás haciendo perder tiempo Jajajaja Mira, la planta arriba para mí y la de abajo para ti Venga, vale, no No, venga, poco Ya no ¡Primero aviso! ¡Primero aviso, Stratus! ¡Primero aviso! Stratus, ¿qué te aviso? En serio Vete ya, Stratum, estás haciendo perder tiempo, eh en serio ya dice en serio me voy se va de madre mía que cobarde cobarde así que estáis en el aeropuerto interesante interepuerto interuerto algo le ha hecho algo se ríe porque seguro que la ha tirado lo ha marcado seguro si no que lo estoy mareando lo ha marcado no quiere decir el cara mierda a ver yo creo que este es el aflo porque si ellos están en el aeropuerto puede ser jajaja pero de quien estas hablando porque yo no veo a nadie no todavía no ahora me verás genial vaya todavía sigue mareando que lo escuché y pensaba que era aquí que tal lo ve aquí tío es todo juntos no no yo no yo voy a por ti yo creo que esta con el rubenillo se ha puesto la peluca esa de de fangoria y dice hoy voy a salir quiso ir a la otra como se llamaba la fea esa no has podido abrir la caja roja eh flow caja roja que me estas comentando esto es mio oye pero no estabais en el aeropuerto si pero ahora el flow esta aqui en serio tío eres un mierda que te follen esta era para mi eh hijo de puta no tienes el veneno que ahora que voy yo a divertirme a comerme los huevos tio para donde se van eh tengo uno aqui el mantra que vale no? si si he dicho que todo vale me da tiempo me da tiempo oye que la gaza ha metido el veneno tu eh claro es que ahora lo mete no 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 que ha desaparecido ah si eso pasa a veces que me estas como en tainer hombre serio stratus que si hijo de oh lute stream me voy al satelite vale voy para alla no no una polla tu te vas a tu aeropuerto roñoso ni lo quiero ya hostia puta que pasa me cago en la puta joder esa yo que estaba con esa ventaja entonces no me interesa pelear me pensaba que era el espera 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 me cago en la puta contaba con la ventaja del peper ya nada ya no quiero pelear con la calambrosidad es que no he escuchado el quien? el el stratus has dicho? no no tu yo? no pero si yo era el peper lo que te he tirado el pepito pepito que coño voy a tirar el zoom y no he tirado el zoom stratus que esta casa es mia tu lo entiendes? aparte de que yo he llegado antes que tu no has entrado el stratus te vas a quedar sin casa al final flipas nada nada hacedlo en la casa venga entre los dos hacedlo en la casa que yo voy a poner el luexpress vosotros no no hacedlo en la casa que o para comer eso que pesao que eres a chupar veneno hijo de puta le llaman el menos me quedas sin estamina cabron no puedo virme para el tracker ahi esta vale si si se han pirado yo siento pasado cerca de mia como lo pasas en ti? sera que los oyes? si lo siento aqui en el pechamen en el pechamen uu que me ahogo vale a ver uu barril de fun voy a coger esto a todo esto estamos nosotros aqui mareando y mientras el zoco que esta en otra zona el cabron se esta hinchando sabes porque el hijoputa esta ahi cebandose en una zona que esta en una zona en plan se ha ido el a su bola y esta ahi cebandose a fun que flipas y nos va a hinchar a todos calla calla flow nadie nadie estoy comiendo una pizza y no me cuadra eh mcdonald pizza que tal hombre ahora el telepizza vende hamburguesas tambien claro pero no es al reves si no tiene sentido en plan telepizza telepizza vende hamburguesas digame en la hamburguesa digo pizza vale me esta pasando uno por la puta cara si soy yo o uno que esta en el rio en el centro vaya o ahora si que quiero pelea noo esa es mia noo que es eso me encanta cuando revelan posicion en plan esta en el centro ya ves eh mierda creo que he fallao verdad puede ser que haya fallao tengo un perk anti cosas de esas anti cosas de esas si eso no existe anti man tracker anti pepper pero te la he metido vale y yo esa eh porque no se cubre que le pasa mierda no 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 cago en la puta pelea 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 eh no se cierra la puerta si me da cuento toma ay mierda ostia se cargado por la espalda chaval te ha hecho mierda eh ay noo mierda no contaba con eso madre mierda me ha cegao donde esta joder te perdí de vista tio noo y me activa el veneno noo me cago en la puta me cago en la puta me lo como estoy sin estamina no 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 me cago en la puta se ha escapado a nada tio a nada estoy en la mierdisima ahora una mosca es capaz de matarme ufff guay posible te perdí encima creo que me dio un dirección contrario y todo puede ser cago en la puta no te lo iba a negar eh vale eso por ahí en la mierda no en la mierdisima no en la siguiente uff cago en la puta la mierda la mierdisima la puta mierda y luego estar en la mierda como la rana gustavo y luego ya la siguiente ufff siiii he encontrado una y que tal bien ahi bien estoy por ahí y que tal los vecinos los dos no son tan pesados oh 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 mira no osea cojo la veo y entro lo peor es que la he visto y he entrado soy retrasado tio flipa es un crack que puto gilipollas si la he visto porque me he metido es rubenito a ver aporticeo una trampa y entra con la cabeza me la comeré bien para mi toda me cago en la puta eh no puedo quitarla oye porque no te vas a tomar por culo ruben no pero tengo que salir a vender cosas a ver prometido que ya no voy a por ti prometido que no voy a por ti el hijo de puta esta a mi lado no si si eh tienen un cacho entre hay que flipar lo peor es que se me ha escapado a nada de vida tio que rabia que es la salsa uff madre mia a ver aqui si alguien esta cerca a mi por favor que no me mate vale pues se quedara con 20 o 30 vidas ha quedado mas o menos si si me si que lo has dejado jodido eh yo os puedo asegurar que era menos de 20 o menos de 15 ostia pensaba yo que era digamos que es 2 pero porque le he metido un cargado en la espalda que ese joder se ha jodido le has descargado la espalda de un golpe que flipar si si podriamos decir que si vale a ver yo creo que voy a hacerme esto si me tocara mas de fuego en cajas hemos dicho que valian no? si 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 no pero para flow no porque ya la ha tocado es esto es esto a ver y esto por aqui vale no habras abierto ya la caja roja no? si lo digo porque voy para alla ah la que ha abierto ya antes si tiene una puta mierda eh te lo puedo asegurar bueno por si acaso voy a comprobarlo a ver que y pierde el tiempo si exacto estoy en la mierda tio oh tengo una a 70 me cago en la puta de oros y me tengo que curar que me falta una venta ah soy yo entonces hay por aqui una caja roja voy para alla quien ha dicho que seas tu eh porque estoy hasta 70 tu tambien de mi y eso que tiene que ver pueden ser dos personas noo quien sabe que no da igual yo voy por si acaso no mejor great monte que va a ir yo me pido uno yo me pido dos es verdad que a no podemos hacerlo de es verdad tio somos cuatro venga vale yo no voy a ver no tu y esa por mi hijo puta si osea te jodes que la caja roja la abro me da igual que la he abierto yo oh turn on forward no me da mal no me da mal de fuego ni encaja ni en na no no se valen pero solamente para lanzarlo no se puede disparar con ella vale perfecto exacto tio eso mola como objeto arrojadizo si 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 y si hace muchos años tampoco eh ah vale entonces perfecto osea alguien ha sacado ya su airdrop eh no no vale creo que por ahi deberia haber alguien cierto es mmm creo a ver huele a alguien quien que huele a huele a huele a a 40 metros La pregunta es La pregunta es, ¿será Flow que le falta vida o quién será? No, no, a mí no me falta vida Oh, tengo alguien a 52 No, ese no soy yo, porque yo estoy a 40 y algo Pero podemos ir moviendo Está a 40 y algo, después está a 40 y algo, ¿sabes? 40 y algo Ya Vale Tío, es que Es que el airdrop es caro de cojones Sí Sí, vale, no lleva nada Llevo las 5 malas con plata Ah, vale, vale Corre, corre, ahora que estoy vendiendo Tiene que estar por aquí, tío Ahora que estoy vendiendo, dice el puta perro He escuchado pasos Si lo estoy oyendo, tío Ah, ya sé dónde estás Te oigo, te oigo ¿Hablas a mí o a...? A quien sea que esté en la casa esta de en medio ¿Habéis visto lo que pone en el panel? Pone flu, puto, vamos Si Y pone caja roja La que acabo de abrir yo No, no, la que voy a abrir yo ahora Lo siento, lo siento, te la he quitado No, 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 esa no es esa Vale, está aquí, está aquí Me juego el puto cuello que está aquí Casi reviento antes de un barril, madre mía ¿Este está aquí? ¿Dónde paras, crack? Yo por ahí me paseo ¿Te paseo, eh? Sí, por el centro No, por el centro no, míralo ¿Dónde está? Mira lo que hijo de puta ¿Habéis abierto el trigger de Monty? Que pesazo Yo vine a abrirlos ¡Hostia puta! Me ha marcado el cabrón Hola ¿Quién me está disparando? Hola Putas perras Hola Mierda Hola ¿Cómo juego? Hay alguien disparando cosas, tío Mierda Me cago en tu vida ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¡Qué mame, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, coño! Se me ha escapado Vale, máquina de curar Mierda Aquí ¡Ay, hostia! ¡Que me han tirao! ¡Que me han tirao! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha gruñido, tío? Ha sido toco Ha sido toco Es que me ha tocado algo muy jugoso Aguta el gruñiaco Le ha tocado un arma de fuego Hijo de Flipas Es que el cabrón está en el triccrimonti Mira, no está aquí, putas Se ha llevado el airdrop, el cabrón Todo para mí Toco, le podrías ir a cagar Este sigue aquí No se atreía a salir, hijo de puta ¡Mierda! Es que claro, si voy, vas a soltar por aquí, cabrón ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, puta! ¡Yuuu! 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 ¡Ay, mierda! ¡Venga, ven aquí! Cago en la puta, no me quedan... ¡Oh! Aquí tengo para hacerme flechas, jódete ¡Uy! ¡Que se tiene al mapa! ¡Bonos! ¡Que me ha tirado un martillo o algo! ¡Yo! ¡Yo, no! ¡Yo, no! ¡Te va a comer el veneno al final si sigues ahí, eh! Estratos ¡Ven aquí, pelea con un hombre! ¡Oh! ¡Te ha retao! ¡Toma! ¡Estoy a 50 de vida, tío! ¡Mujer, tuve! ¡Es que joder! ¡Es que se me va a escapar si voy para allá, tío! ¡Es que... ¡No, no, no! Te prometo que me peleo aquí en un 2-2, amigo ¡Que me peleo! Yo no peleo con la gente que hace mala Solo con la gente que es buena ¡Bueno! He abierto el trickleys Monty Y he decido que... Que... Que le he abierto a la tercera O sea, me he comido dos... ¡Oye, joder, puta! Sí, sí, sí He hecho la del parguela Bueno, pero lo menos está jugoso, ¿no? Ya está, no puedo salir Sí, jugosísimo, los cojones Como una c... ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Toma, cabrón! ¡Hijo de puta! 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 Se me está pegado con ganas, eh En plan... jodeten ¡Mierda! ¡Con los dientes cerrados! ¡No! ¡Toma! ¡No, joder, no! ¡Se me cae un troll! ¡Tengo que lanzarle a algo! ¡Nueve, gente! ¿dónde estáis? ¡Mierda! No, estoy muy bajo, la verdad jajaja ¡Cabra de puta, tío! very, very, very ¡Se me ha escapado toque, tío! ¡No tengo flechas! Tenía que haberme hecho más no se te escapar à todo el mundo, ¿no? a un toque Se me ha escapado un toque, tío Hijo de puta Se va a ser parguelilla, ¿no? Me cago en la puta, tengo que hacerme vendasas a saquisimo, tío Ven si me gale, ven si me gale No, pero si a él le queda un toque, vamos a ver que va Se va descojonando, le queda un toque se está marriendo el culo Hijo de puta, cabrón Si, pero porque se me ha escapado el cabrón, por eso se descojona Hijo de puta, si Bájale vida, bájale vida Que ahora cuando llegamos ya lo matamos Tengo que meterme una curada ¿En qué posición es Trash? Es Trash, ojo Puto Stratus, tío, se me ha escapado un toque el cabrón O sea que gracia Cómo te he trolleado, eh Me he trolleado Eh, ¿qué pasa? ¿No vamos a jugar el juego de los números? No, muy bien Eh, venga, vale, vamos a jugar Eh, venga, Stratus Bueno, no, Stratus no, que ya no lleva nada Eh, Zok Que llevas en el 2 Eh, un arco, un recurve Vale Eh, preguntale yo que se Ah, 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 Flow Flow el 2 Eh, ahora mismo puños Joder, que más Ahora yo le pregunto a Stratus, ¿no? Si, si Stratus, dime Que llevas puesto En el 4, en el 4, que llevas en el 4 En el 4 un moñigo Morido Morido ¡Hostia, el veneno, tú! No me jodas, casi me come de pleno el veneno, tío El veneno, tú, tú No me jodas, si, me queda 45 de vida ¡Madre mía! Oh, un palo, oh, vale, ya está No me jodas Ay, 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 siguaña Mamáquichimola No, escuchéis pasos Adiós No escuchéis pasos ¿Qué pasa, Rubenillo? Estoy nervioso Dejadme el pal ¿Qué te pasa, Ruben? Porque me falta vida Y no me da tiempo Y llevo una puta mierda en las manos Y de todo Jajaja Estás en la caca Pues un poquito Oye, qué sé, sí, sí, sí No sé qué ha sido eso Me ha aparecido un flechazo Puede ser, eh Puto foco lleva arco A mí también me han disparado Ay, coño, lo veo Lo veo Lo he visto, lo he visto, hijo de puta Lo he visto Lo vi, lo vi Lo he visto al foco Tío, me ha fallado el puto cargado Que lo sepas, Stratus Escúchame, vamos a hacer team Tú y yo contra ellos Sí, sí, una mierda Que yo no llevo nada Yo team con tres Si haces team te regalo un arma Eh, que está ahí, míralo Te regalo un arma, eh Que está ahí, no lo ves ¿Quién? Coño, ¿Quién? Dos narcos No, a mí, dejadme Ah, vale, yo no soy entonces Yo estaba haciendo... Uuuh, en toda la mocha En toda la mocha Eh, no, 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 hagáis team No hagáis team, hijos de puta Me están atacando a mí dos Ruben, Ruben Me vienen dos Ruben 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 Es que estoy haciéndome vendas, joder Dejadme en paz Voy, 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 voy ¿Dónde estáis? No sé dónde estáis Ahí tengo man tracker ¿Dónde estás, Stratus? Ahí está, tío Allí Toma, toma, toma ¿Cómo que toma? Que no hagáis team ¿Qué están haciendo team? ¿Serán guarras? Vamos a hacer es tuyo, team Tío, Ruben Que estoy aquí a tu lado ¿Dónde estás? Detrás tuya, detrás tuya Oh, 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 oh Toma Jódete Lo que te has metido Madre mía, ¿no sabe con qué se están metiendo, eh, compañero? Uff, hostia Espérate, Flo, espérate Vale Oh, coño Espérate Que él también lleva Opa Vale, ¿dónde está el otro? El otro se ha separado, eh Estoy de un poco para la derecha Eh, te han dado Si, eh, te han dado Yo me piro Jajaja Vale, vale Espera, Ruben Me haces venda Eh, tema Toma, toma ¿Dónde estás? Detrás tuya No te veo ¿Quién es este? ¿Eres tú este? Vale, toma Ah, hostia La que mame, tío ¿Por qué le he metido algo? Y ahora me llaman al teléfono ¿Sois uno de vosotros, cabrones? ¿Cómo? Que no sé, me han llamado al teléfono No sé quién era Pasa, pasa de todo Te ayudo, te ayudas Jajaja Flo, ¿cómo va de vida? Ya hay palos, Ruben Ya, ya, ya ¿Vale? Necesito flechas Vale, vale, vale Vamos, tío, hay que atacar ya, o sea, adiós Ya, ya, ya Vamos ¿Tú qué llevas para pegar? A ver, Ruben Eh, arco y bate Pero no lo digas Pues entonces tiene Jajaja ¿Quieres un palo? Vamos, vamos, ya Hay que ir ya antes de que se cubren Espérame que van a estar linda Vale, vale, vale Eh, ¿Dónde están? No sé dónde están, tío Eh, claro que si activan mantra que solo salimos tuyos Coño, es verdad ¿Puedes cazar Stratus? Da igual, pero... Ya está, ya, para, para, para No detecten más Vale, compañero que no te veo ¿Quieres esto? En el centro ¿Pero el centro dónde? Están detrás, están detrás, están detrás Eh... Vale, le veo Están aquí en la parte esta ¡Mierda! Estoy ciego, no te veo, Ruben Estoy ciego, tío Tío, no me ves Aquí en el centro, mira el puto centro, tío Mírame Vale, ya está ¿Que lo tienes encima? ¡Coño! ¡Mierda! Vale, 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 vale Vienen, eh Uff, hostia, me ha dejado Te jodió ¡Ah, no! Me has dado a mí también, hijo de puta Ruben, que vienes por mí No te vayas ¡Tengo que curarme! Vale, vale, vale Vamos a poner, vamos a poner ¡Hostia, puta! Un momento ¡No! ¡Vale, curate, curate, curate! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Oy, oy, oy, Ruben! ¡Joder, que vienes los dos a por mí! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya estoy ahí arriba! ¡Mierda, no puedo! Me he hecho un lío con los controles No sé con cuál cubrirme Joder, clic y derecho ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hijo de puta, me ha hecho el lío! ¡Nos queda uno, nos queda uno! ¡Hostia, me quedan cuatro bebidas! ¿Tienen... ¿Tienen vendas? Tío, está un toque, tío ¿Cómo? ¡Tírale flechas, tírale flechas! Ya, ya, eso hago ¡A Ruben, a Ruben! ¡Que está un toque! ¿En serio? Sí, está un toque Pero tiene el perder el 30% más, eh ¡Vale, vale! ¡Le va, le va! ¡Corre, Ruben! Pero si es que no le veo Eh, ¿que tienes algo para curarte? Eh, no ¡Vete, vete, vete, vete! Vale, vale ¡Oye, coño, está aquí! ¡Ha salido para la izquierda! ¡Ha salido para la izquierda! ¡No te cruzas que te doy, tío! ¡Hostia, tú, tú, el veneno! ¿Qué coño va a curarme? Si no puedo curarme ya con nada, el veneno Bueno... Hasta que lo dejan muy tocado, tío El veneno de support, cabrón Eh... ¡Hostia, que no lo había visto! ¡Hostia, que no lo había visto! ¡Haz de puta, mira! Hubiera acertado bien su colatero ¡Uf! ¡Zoco, estás en tol medio, eh! Ya, ya, eso ya... Ya lo sé Dime algo que no se pago Rubenillo sigue a un toque, eh ¿En serio? Sí, coño, te lo estoy diciendo hace media hora ¡Hostia, puta! Y mira cómo es valiente ¿A cuánto está él? Eh, no lo sé Flow tiene más vida que vosotros dos juntos, eh Joder, tronco Sí, no, el flow lo he visto antes y estaba bastante entero ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí! Para arriba Jogui, pierde tiempo ¡No! ¡Mala, mala, mala! ¡Pero de perra llevaba el perke el puto zoco, tío! ¡Va ahí, joder! ¡Lo lleva! ¡Sí, sí! ¡No, te he dado, tí, sin querer! ¡Estoy ciego, estoy ciego! Te he dado sin querer, tío ¡Vale! ¡Uy, joder! ¡Mátalo! ¡Está un toque, está un toque! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Te lo he dejado tocado, eh! ¡Te lo he dejado tocado, eh! ¡Oy, tía, estáis los dos a un toque! ¡No! ¡Mierda, me la ha sacado! ¡Oh! Hostia, sí que le has quitado vida, ¿no? Si dice que tenía más que nosotros juntos Nos estaba reventando y el cabrón Cuando lo estaba a punto de matar, que lo había matado Le ha dado un chute de esos de calambre Y le han dado 30% más de vida, tío ¡Hijos de puta, tío! He hecho 493 de daño, ¿sabes? Me podría haber cargado casi a 5 personas ¡Vamos! ¡Nadie puede con el Team Zocorillo! ¡Ja, ja, ja! Pero con el Team, sí No, 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 hemos ganado, hemos ganado Como equipo, zoco, te doy la mitad de la victoria ¡Vamos! ¡Sí, señor! Así que, chicos Esperamos que os haya molado este duelo 4 Que tantísimos nos habéis pedido Y recordad que ahora vamos a jugar Eh... Respetivos duelos a los canales de estos 3 señores Que tenéis abajo en la descripción Así que, si os ha molado Reventad el botón de like Para más peleas épicas como esta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Adiós Bye, bye